¡El próximo! Bienvenido al cielo, dame tu número de teléfono y última dirección donde viviste antes de morirte. ¿Cómo es antes de morirme? ¿Dónde yo estoy? Te digo que en el cielo porque estás muerto. Y dame tu información porque viene gente llegando y no quiero que se me arme cola. ¿Pero cómo yo voy a estar muerto? Si yo no tenía ninguna enfermedad, ni tampoco tenía un accidente en el camión. Yo no entiendo cómo fue que yo llegué aquí. ¿A memoria? ¿O tengo que recordarte que hoy por la mañana tú fuiste a...? Suéltame, mija, suéltame, suéltame, que no te vas a ir conmigo mañana en el camión para la carretera. A mí me gusta manejar solo. Papi, es que anoche yo soñé que tú me estás traicionando con otra. Ay, mija, pero es que tú todas las noches sueñas la misma mierda. Ya desconecta. Pero, mi amor... Oye, está bueno ya, chica. Mira, ¿sabes qué? Coge la tarjeta y vete para el borde para que te relajes y sácame el dedo que yo no soy un control remoto. Te estoy casando. No sé, hasta ahí me acuerdo de lo que pasó, pero todo estaba bien. Sí, pero después cuando regresaste a tu casa... A aprovechar que la tóxica esta no está en la casa, parece. A ver si me relajo un poco. ¡Ay, coño! Te dije que te estaba casando. Ah, sí, ya me acuerdo. Coño, yo sabía que un día la tóxica me iba a joder la vida. Ven acá y esto aquí arriba como es, hay que aplicar para la residencia, ¿qué es lo que se hace? Tranquilo, que a ti te toca el paraíso. Hola corazón, ¿cómo estás? Ven acá, ¿y esta quién es? Ese es el angelito que te va a hacer feliz aquí en el cielo. Pídeme lo que quieras, que yo te complazco. Pero, ¿te puedo pedir lo que lo quieras? Sí, papi, lo que quieras. Pues entonces yo... ¡Oye! Ella no tiene que complacerte en nada para eso, estoy yo. Eh, chica, pero ven acá, ¿qué coño tú haces en el cielo? Aquí el que se murió soy yo. Ay, ¿y qué tú pensabas? ¿Que yo te iba a dejar solo venir para acá arriba a usar la papeleta? ¿Tú no ves que aquí en el cielo como en la tierra siempre hay una peluja que quiere quitar a tu marido? Dale, camina. Es acá, mi hermano, pero tú no me dijiste a Camilo que tocaba ir al paraíso. Sí, pero parece que hubo cambio de plan, ¿eh? Va pa'l infierno. Camina, me dije.